Esteban Orquera, fuerte el aplauso! ¡Qué hinchada! Una hinchada tremenda, tiene 11 años y va a cantar una canción de los Acheros Estrellita Dilia Mi Madre, temazo Fuerte los aplausos para Esteban, ¡vamos! Vamos, relaje, relaje, relaje Ya estamos acá, ¿cómo anda mi querido Esteban? Bien, muy bien Bien Esa hinchada tan bulliciosa que ha traído, ¿quiénes son? Mis familiares Dice Ese cartel es para Esteban, ¿verdad? Dice, dale Chimo, que este mundo no es para cobardes Mirá que el mensaje, te están apurando mal, ¿eh? Le vamos a demostrar que acá, que acá hay un artista de verdad y le vamos a regalar un muy fuerte aplauso a Esteban para que vayan pasando esos nervios Usted regálele su talento Saque todo de adentro Regálele su talento y su voz a este público y al que lo vea a través de la pantalla de Multivisión Federal Renovamos ese aplauso Canta para todos nosotros Esteban Orquera ¡Fuerte el aplauso! 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 Quiero pedirte estrellita, si la ves a mi madre, dile que la quiero Dile que también la extraño, y que todito los días invade mis recuerdos Dile que extraño sus abrazos, y su tierna mirada, y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa, la encuentro vacía, hace frío allá adentro Nunca nada me faltó, y ahora me faltas tú Yo te pido perdón, por los errores cometidos en mi vida Y ahora que ya no estás, ya nada será igual Yo te pido a vos mamá, que ilumines mi camino día a día Día a día, estrellita mía Día a día, estrellita mía Día a día, estrellita mía Muchas gracias Fuerte el aplauso, fuerte, fuerte, fuerte Este ha cantado para todos nosotros de una manera espectacular Esteban Orquera con esta hinchada que vino a hacerle el aguante Acabamos, acabamos de demostrar que acá, acá hay pasta A mí se me hace que me estaban mintiendo, me estabas engañando Todo fue un acting, allá lo tenía, temblando como una hoja Acá vino, cantó mejor que Luis Miguel en su mejor momento Fuerte el aplauso para Esteban, claro que sí Y la devolución del jurado para el querido Esteban Ay Esteban, qué difícil que me la ponen chicos, basta ya Hermoso, hermosa tu voz, tus agudos Relájate, relajate, relajate para cantar, sí Aflojalo, con brito, todo Como si estuviera poniendo la cancha, jugar al fútbol Naturales, hermosos, sí Hay que trabajarlos, hay que controlarlos Porque es como un caballo que se va, viste Y bueno, pero hay que mejorar esas cositas chiquititas Nada, pero ya lo tenés al talento que está ahí Está hermoso, hay que seguir puliéndolo Esto es un comienzo y en qué comienzo Subirse a un escenario con esta oportunidad que nos da Multivision, la verdad Hermoso, te felicito Esteban Muy lindo, muy lindo La rompiste, la rompiste Claro que sí Habrá alguna señorita por ahí para que le mandemos un saludo O amiguita quizás, o amigos, no importa En general, en general ¿Algún saludo más quedó pendiente? A mi papá, que está en Chile Al papá que está en Chile Que seguramente Bueno, lo va a ver o lo debe estar viendo Me imagino Multivision para todo el país Y por las aplicaciones también Multivision se ve en todos lados Todos los salteños nostalgiosos Que quieren saber de su provincia Automáticamente ingresan a Multivision Por Facebook, por alguna de las plataformas Y se vuelve a reencontrar Con el talento como el que nos acaba de demostrar Esteban Orquera Lo despedimos con un muy fuerte aplauso Al querido Esteban Deja el micro Va para la carpa nuevamente Con sus compañeros A mi se me hace que me estaba mintiendo Esteban Fue todo un acting Cuando subí dije Una ambulancia por allá Era porque Esteban estaba Estaba al borde del colapso